Dame tu vida, tu tiempo Suficiente para ver Dentro de esos momentos Que me obligue a renacer Dame vida y dame el viento Que ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hasta evaporar el sueño aliento No hay motivos Para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo Créeme en mi amor No soy tan tonta Si tú quisieras Esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha Yo te puedo enamorar Dame tu vida, tu tiempo Que te quiero conocer Déjame sentir el movimiento De tu cuerpo al florecer Dame vida y dame el viento Que ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hasta evaporar el sueño aliento No hay motivos Para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo Créeme en mi amor No soy tan tonta No soy tan tonta Si tú quisieras Esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha Te puedo enamorar Hola, ¿cómo están amigos? Espero que bien Esto fue Cha-cha-cha En la noche Oh yes Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle like Si quieren ver el tutorial Díganmelo Yo se los hago Y bueno Adiós Bye Bye